Estoy perdiendo la cordura ante tanto cura que en la chimba solo tiene basura Si eres niño procura huir de la religión que el vaticano y la nueva orden mundial siguen controlando la televisión Borrosa la visión y no por esa planta que aplasta la lucidez de mi estúpida generación Reza y pide perdón que satanás es una mujer desnuda en tu habitación Que emoción si ves una botella de ron terminaremos vendiendo tu ron por culpa de esa lamentable educación En octubre no hay milagros cabrón el mundo es ancho y ajeno como mi pantalón Judas reencarnó en un camaleón que echa paz a Wong si deje Wong por el arte A estas alturas colgarse sería algo muy bajo bajo presión te tienen en el trabajo ¿Por qué carajos hiciste caso al consejo de un conejo? Habla con Lucifer que más sabe el diablo por viejo Si tu viejo se aburrió de su pellejo y buja tiernas bollejas Luego te quejas con tu vieja por no tener un iPhone en la mesa Crazy milenia es el tema de conversación Qué pena que trajes flema que te escupen por la televisión Y así dime quién en su sano juicio no quiere matarse O creer que Machu Picchu fue hecho por seres de Marte Ay, pero en los martes baja el yin yang pa' perrearte Que en la universidad te llenan de todo menos de conciencia Si por ti tu celular piensa, si nos cago y pensa Sube en la pensión a ti no te interesa Ni tan puta como la perricholi ni tan santa como la Teresa Pero a casa chuchi mueve la cabeza La juventud se expresa con pancartas sin marchas Luego todos a chupar en algún parque, peh Mientras el culo se te escarcha Comunistas son reyes de las pistas Que al ritmo del reggaeton la revolución celebran Con un cover de 10 en el Mister Juerga Que le parece a Bocé, el Bocé solo pasa y goce Que un chupaico caga y tose plata Los del Brahe le parcharon bien la ñata Y los municipales hijos de puta Golpean ancianos cual si fueran piñatas Ay El money lo compra todo Por eso de otra forma de hacerlo no hay modo Si necesita revolución dale Sigue protestando mami no pare Vamos a quemar llantas como animales Vamos tombo acércate a mi molotov dale Si necesita revolución dale Sigue protestando mami no pare Vamos a quemar llantas como animales Tombo acércate a mi molotov dale Ajá Yeah Estoy perdiendo la cordura A estas alturas Ay Me siento muy bajo Ah Camino a casa Como el mar Con olas que van pero todavía no han de llegar Todo tiene que volver Como si estuviéramos en el ayer Pura 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 Pura